Hola, hola, chiquitos. Qué gusto verlos. El día de hoy vamos a compartir un ratito de música. Hola, hola, chiquitos. Espero ustedes y su familia se encuentren muy bien de salud. El día de hoy nos vamos a divertir con el cuento de los tres cochinitos, pero de una forma diferente, porque nosotros vamos a acompañar el cuento con cosas que encontramos en casa. Ahora, el sonido de los cochinitos lo vamos a hacer con un lápiz y con una botella de agua. Sonido de los cochinitos. Para hacer el sonido de lobo soplando las casas, vamos a necesitar una hoja. Sonido de lobo soplando las casas. Para las casitas, con la casita de paja, vamos a necesitar una hoja cortada de esta manera. Para la casita de madera, vamos a necesitar una cajita que tengamos y nuevamente nuestro lápiz o nuestro palito. Y para la casita de piedra, vamos a necesitar dos vasos de plástico y piedras. Vamos a poner las piedras en los vasos y vamos a cambiar de un lado a otro. ¡Listos! ¡Empezamos! ¡Bien atentos! ¡Bien atentos! ¡Bien atentos! Había una vez tres cochinillos que querían jugar a sus oídos. Se les ocurrió hacer tres casas para que el mobo no pudiera derribarlas. El primer cochinito hizo su casa de paja, pensando que el mobo no podría derribarlas. Soplaré, soplaré y esta casa derribaré. La segunda casa estaba hecha de madera, dura y resistente para que el mobo no pudiera. Soplaré, soplaré y esta casa derribaré. El tercer cochinito hizo su casa de piedra, dura y segura para que nadie la destruyera. Soplaré, soplaré y esta casa derribaré. Viendo que no podía derribar esta casita, decidió entrar por la pared de arriba. Y cuando bajó, se encontró una copa caliente se quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!